pero que familia cuenten todo bienvenidos una vez más a nuestro canal y su canal jamás te olviden de vídeo reacciones acrocinema tv pueden leer ahí familia y hoy fue un día que le sacamos mucho provecho sabemos que no le publicamos nada hoy pero no pasamos desde tempranito en la grabación señores metiendo más grabamos y ya ustedes saben que lo que ahora miren señores familia hubieron unos cuantos comentarios de personas que dijeron que que nosotros estamos haciendo esto de como a nuestra manera la manera o sea que es como como que no está en orden porque grabamos lo que ahora pero nosotros como no sabemos y la cronología que nosotros cogimos que buscamos dice que lo que va primero que juan de visión lo que pasa que nosotros o sea parece que la cronología que elegimos fue no la de 2024 sino la de 2023 pero según yo tengo entendido y lo mandamos a la comunidad de telegram y fue aprobada por muchos que dijeron que sí que así que va pues entonces ya decidimos hacerla así no sabemos cómo que va de verdad pero yo creo y entiendo que por lo que hemos visto de lo que era continuación fuerte en el game porque en el game es tan claro cuando lo que cogió el cubo y se fue y ahí mismo empieza y empieza entonces por eso es que va así y el game fue la última exactamente así que yo creo yo creo que está correcto pero en fin one division son cinco capítulos que después que terminemos esto lo vamos a desgranar de una vez y vamos a romper y a seguir con la cronología margen ya vamos a terminar también lo que es decir que nos faltan tres películas bueno cuatro con batman batman sí y vamos a romper ahora señores apoyen en patrón metan mano que ahí está el link de patrón vayan para nuestro canal de anime que está ya también el link de la comunidad de telegram para que chimene un rato heavy heavy somos casi 13 mil estamos casi líquidos a ley de 67 para 13 mil vamos a romper familia vamos a desgranar esto así que vamos a iniciar de una vez para ver que lo que con este capítulo número 3 de lo que hay pero no sólo no lo menciona hola ya lo estoy diciendo ahora el guapo que se nos va el guapo señores buenos señores vamos a iniciar esta vaina sin más preámbulo gente comencemos salí ahí puedo ordenar papá al horno o tal vez una salita de búfalo por qué odias tanto venir no no es odio es que me aterra te digo cuántas veces el departamento de salubridad ya lo clausuró pero tiene ricas bebidas no se me fue el cerebro sabes que provoca ese dolor verdad cuando bebes algo demasiado frío el cerebro congelado se asocia con lo frío me entiendo oye hablo en serio entonces el frío permea enteramente el paladar y congela la sinapsis en tu cerebro y literalmente tus recuerdos se congelan un momento obviamente no es cierto sí sí lo es ok intentan lo que estás pensando se va a congelar en tu mente voy a preguntarte algo y no vas a poder responder hasta que tu sinapsis se descongele reto aceptado ok pregunta dime cuántos protegen a los guardianes del tiempo perdón qué este lo que ay cuántos años hemos sido amiga demasiado ya en serio sabes ah no entonces dime cuántas personas o si si este lugar lo recuerdo conozco este lugar pero a ti no te conozco tranquila la está manipulando si ella es loqui se ve diferente aquí como más vieja ella tiene un poder de puta madre sabe que se parece a a a a gozer a gozer si implanta recuerdos bueno perfect y y la dejo abierta porque loqui entero tú sabes qué pasó que la magia no funciona ah si verdad se mueve bien ella pelea oye según todos los comentarios la mejor serie de marvel es esta dice dice vamos a ver que lo que ya mangoró él sus dos dagas mierda psicópata ella sabe pelea hasta más que loqui sabe pelea no loqui pelea mucho vamos a ver si verdad sabe pelea más que el otro vamos a ver si pelea más que el otro tú eres mi camino esperaba que trabajáramos juntos cuando va bueno mi socio si se me acercan voy a matarlo corneaz jajajaja uh ande cayeron hasta la vista variante jajaja un bobo no funciona donde va la mañana tan fuera fuera de la vete solo devuélvemelo ni siquiera tienes idea de cómo recargarlo claro que lo tengo no eres el único loqui tecnológico no vuelvas a llamarme así tecnológico no un loqui pan de baja venga pelea ven no ya ya y dónde qué tan y dónde carajo tan lamentis juan domín mira la alguna como está 57 eso qué pero si tú explotas el explotará y entonces yo explotaré ahí ya somos un equipo claro que no cuidado es un bojo que te caiga un pedacito de luna encima no funciona venga es una rebelde ella es una rebelde y esos cráteres de eso que caen y dije que ninguno le da Silvia Silvia es una rebelde autoridad estilo y por eso ahora trabajas para la aburrida y opresiva policía del tiempo no trabajo para ello soy yo consultor no sabes ni lo que quieres así hablemos de ti ese calculado plan que tras más era solo exterminar el lugar crear un extremo vacío de poder y luego dejarlo ir yo no habría hecho eso ¿sí? pues no soy tú hay que terminar con esto realmente ¿por qué no están cayendo por donde llevan caminando? ese planeta lo dejan abandonado pues ¿cuánto tiempo nos queda? como unas 12 horas las cosas aquí solo se pondrán peores más meteoros temblores gravitacionales y claro el colapso de la sociedad ante la aniquilación ¿esto cargará el tempat? tal vez revisaré el acoplamiento para ver si conecta claro ok entrégamelo lamentable no voy a entregártelo debes esforzarte si lo quieres entonces no te molestes en ofrecer tus ideas tecnológicas el tempat requiere una inmensa fuente de poder no una lucecita no digas Odeja no digas ¿cuánto te dé cuenta? tin no digas te dé cuenta perd word no digas ¿cuánto tegan? no digas la fiesta frowka no es sustituto para la diplomacia y estucia anotado el diablo y con que fue que le dieron con eso el tiempo lo votó lo que también sabía que estaba yo pero le aseguro admito que mi conocida se comportó como un animal pero no le haremos daño somos dos simples viajeros cansados claro que lo son hola amor patrisa ha pasado tanto tiempo estás tan hermosa como si no esa si no va buena hay que perder cállate la boca meleja ¿por qué vinieron a mí demonios? solo queremos hacerle una pregunta ¿dónde está todo el mundo? ¿en el arma? es el vehículo de evacuación el vehículo así tendría bastante energía para recargar el tempa ¿cómo se llega a él? la estación del tren está a las afueras pero no obtendrán boletos pero no obtendrán boletos vámonos ya ahí llegaron me pidieron rápido ¿qué es lo que está pasando? el arte se va esta noche hemos estado formados por horas por horas ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? no podemos pelear para subir al tren ¿quién dijo algo que es pelear? todos tus planes se acaban en pelear este no voy a encantar a un guardia hacer que nos guíe entre la gente y si alguien nos causa algún problema ¿lo obligarás a disparar? pero lo que nada más es tener que transformar en un guardia y transformarla ahí yo creo que él puede hacer eso claro ok lógico exactamente tan fácil como es ahí está bien ellos trabajan bien en conjunto el domenio bueno buenas tardes pasajeros hola disculpa yo no me siento de espaldas en un tren jamás me siento de espaldas a la puerta los dos lados tienen puertas siéntate de una vez y para que sepas ese no fue un plan los planes pasos disfrazarte de guardia y colarte en un tren solo es hacer algo y ya para desvivirte para desvivirte es verdad su mamá y su mamá lo adoraba a él incluso la misma mamá que a Thor si es verdad la misma mamá que a Thor era él una reina oíste ella le enseñó a Thor este fue este es más viejo que Thor ¿verdad? no claro el primogénito ¿el qué? el primogénito pero sobre primogénito porque sí pero sí pero cuando él cuando lo llevaron al autor estaba ahí y era más grande ¿a ti no te lo dijeron? bueno al final me lo dijeron un segundo entonces ¿quién qué? cuéntame sobre tu madre apenas la recuerdo reflejos en mis sueños nada más y la mamá de 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 Thor y la la que le enseñó peleaba mucho era una el elfo no salía una sola pasada que le dio convertía una flor en unas ranas lanzaba fuegos artificiales en el agua todo parecía imposible pero me dijo que aunque yo también podría hacerlo porque era capaz de cualquier cosa ¿quieres ver? tú eres el ocológico y tiene un poder de pica él tiene un poder cabrón oíste pero su poder su poder él no lo usa lo de gigante de hielo no porque él no quiere él no quiere eso él puede congelar él estaba él estaba él estaba azul y congelaba pero yo creo que ya él no se puede transformar en eso oíste yo creo que ya él no se puede transformar en eso porque Odín anuló esa transformación él se transformó en eso porque estaba cerca del cosa ese azul que pena que la anciana escogió morir qué difícil ¿cómo dijiste? el amor es el amor es odio no molestes ti entrando al tema de amor ¿tienes algún afortunado que te espere al final de esta cruzada? sí de hecho sí lo hay logra mantener una relación a larga distancia muy seria con un mensajero mientras corría por el tiempo de un apocalipsis a otro con tu personalidad encantadora ¿quién se resistiría? las personas pueden sentirse más dispuestas cuando enfrentan una muerte segura apuesto a que sí solo lo hacía para darme fuerza cuéntame tú eres un príncipe debió haber posibles princesas o otro príncipe tal vez un poco de ambos sospechó lo mismo de ti pero nada que fuera real ¿es verdad lo que nunca se enamoró? Torsey sí pero Loki no Thor Bruce no el Capitán América el Cap todo el mundo todo el mundo Bart menos Loki hasta Vision que fue el último que lo crearon con Wanda sí si entiendes que vamos a tratar de robar la fuente de poder de la única esperanza de una civilización claro no será nada fácil hay que descansar ok tú descansa a tu modo y yo no haré el mío el arca el arca no no es el tren para llegar al arca para llegar ajá mira no puede azular de la luna como están cayendo ese cayó duro ese si no el cayó al paso o sea eso es un caráter ese era el caráter que se 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Está loco? ¡Está borracho! Creo que algo está pasando. Sí, ese planeta se va a extrañar contra nosotros. No hablo de eso, noté que varias personas te veían de forma rara. ¿Qué? ¿Por qué tan paranoica? Probablemente inició cuando pasé mi vida entera escapando de los fascistas omniscientes que te emplearon. Una pena que se desperdició. ¡Hey! Cambio de tema. Tengo la respuesta. ¿Sí? ¿A qué? A tu pregunta. El amor es una nara. Es un arma que se empuña de muy lejos o de muy cerca. Puedes reflejarte en ella. Es muy hermosa. Hasta que te hace sangrar. Pero al final, ¿cuándo quieres tomarla? ¡Ya va! El amor es una daga imaginaria. No tiene mucho sentido. No. Terrible metáfora. Qué mal. Creí que estaba llegando algo. Excel. Calmate. Todo está bien. Señor, quiero ver sus boletos. ¿Tú otra vez? Hola. Eh, boletos. Sí. Claro. Aquí los tengo. Oops. Eso se ve todo rápido, ¿verdad? En serio, eso es serio. Es borracho que está. ¿Eh? ¿Tú ves? Uh-huh. ¿Qué Longo? ¿Qué Longo? Ay, ¿no quieres parar? ¿Ajá? Adiós. Entrégame el tiempo. Ok, ok, ok. Ok. Fue una caída bastante... ¡Qué pendejo! No eres un hombre muy serio. Es cierto, soy un dios. No eres un payaso que se emborrachó en el tren. Soy un hedonista, es lo que hago. Yo también soy hedonista. ¿Y Logi se pudo emborrachar? Pero tú te lo aseguro. Claro, hasta tú no eres un doctor borracho también. ¿La misión? ¿La misión? ¿Que tu glorioso propósito no me hagas seguir? No los vas a fincer. Sí, sí es verdad, doctor. ¿Cómo yo me voy a salir de ahí ahora? No. 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 ¿Alguna vez? ¿Ahora qué? No lo sé, rompiste el tempa. Y ese planeta se va a estrellar contra nosotros. Pues sí, pero... Sí, pero qué? La la tierra será destruida. Sí, y todos van a morir. Incluyéndonos. Sí, incluyéndonos. ¿Qué le pasa al arco? El arca no despega porque quedó destruida. ¿Por qué no estábamos nosotros? O sea, ¿cómo? ¿Secuestramos el arca y hacemos que despegue a tiempo? Me parece que es una idea muy buena. Ok. ¿En serio? Es muy ingenioso, ¿no? Y donde yo también nunca cae nada. No. Tengo una idea. Tú podrías encantarme. Y luego caminar por los dos. Yo tomo una siesta en mi subconsciente y luego solo me despiertas a llegar, ¿sí? Así no es como funciona el encantamiento. Entonces, ¿cómo funciona? Ya no importa. Oye, en mi opinión te he contado mucho sobre mí, pero no sé casi nada sobre ti. Gracias por la ventaja táctica. Ah, así que usarás esa ventaja táctica para matarme cuando llegue a la Avedel. ¿Y te preocupa? Quiero saber si puedo confiar en ti. Ok, pues. Te diré cómo funciona el encantamiento. Depende de mi contacto físico y luego en movilizar sus mentes. ¿Cómo? Depende de la mente. Muchas son sencillas. Logro dominarlas al instante. Con otras, las que son más fuertes, se hace complejo. Yo mantengo el control, pero ellos están ahí. Si quiero preservar la conexión, debo crear una fantasía con sus recuerdos. Lo que hice con la muchacha. Esa joven soldado de la Avedel. Su mente estaba confusa y realmente desordenada. Usa un recuerdo muy antiguo de cuando ella todavía no peleaba para ellos. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿De antes de unirse a la Avedel? Sí, antes de ser una persona común en la tierra. ¿Una persona común? ¿Amaba a las margaritas? Me dijeron que todos los que trabajan para la Avedel fueron creados por los guardianes. Eso es ridículo. Todos son variantes, como nosotros. Ellos no lo saben. Es hora. Entonces ellos tenían una vida normal antes de unirse a la Avedel. Ajá. ¿Nos tenemos confianza? Lo hacemos. Puedes confiar. Muy bien. Porque esto va a ser urgente. Cinco minutos para el lanzamiento. Dejarán morir a estas personas. Cinco minutos para el lanzamiento. Tenemos que subir al arca y asegurarnos de que despegue. ¿Cómo? Del otro lado. ¿No era? Una anarquía, onda. Ya tú sabes. Mierda, cerebrano. No. Se agallo como maduro y cerca. ¿Estás bien? Sí. ¡Regrese! ¡No! 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 ¡Quieto! ¡No se muevan! ¡No se me puede facer! ¡No! ¡Por aquí! ¡No! ¡Pestao! ¡Plos UMK! ¡No me puedes hacerlo! ¡No! ¡Vamos allá! Ey, está en el fin del mundo un bobo, mey. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo él hizo eso? Él le dio como para atrás o algo. Ese era el Alca. Todo fue en vano. ¿Eso fue el Alca? Sí. No me hagan esto. ¿Cómo se me termina la serie en un momento así? Tan decisivo. Bueno, señores, se acaba de terminar el capítulo número 3 del Loki. ¿Qué fue eso, señores? No entendí ese chico. Bueno, él es un mago. Él tiene la magia. Pero que la magia, yo tengo entendido que la magia que él tiene de transformarse en otra gente. No, y ocultar cosas. Ocultar cosas, pero, men, él lo devolvió para atrás. Bueno, fue ahí. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Señores, ya acabo de terminar el capítulo 3 del Loki. Ya saben que el Loki ya está un poquito tarde. Pero, nada, vamos a seguir mañana plantado como guerreros. No, no, este capítulo tuvo bien. Tuvo bien, tuvo bien. Pero la arruinó. Él fue que la arruinó. Sí. Por emborracharse y por... Pero, otra cosa. ¿Para dónde van los objetos que el Loki oculta? ¿Los objetos que el oculta? Sí, exactamente. ¿Para dónde van? No, él lo desaparece en su dimensión. Pero, ¿y por qué se rompió? ¿Por qué se rompió? Porque él dijo que lo tenía en su corazón cuando él dio vuelta. No, tío. No, realmente, señores. Si él lo esconde en una dimensión... Claro, porque eso él lo desaparece. Claro, ¿por qué se rompió? Incluso, ¿no te acuerdas cuando Thanos le pidió a él el triceratum? Él lo tenía escondido. Sí. Y hizo así. Pero el punto, claro está, pero el punto clásico es... ¿Por qué se rompió? Pues se supone que en el mundo, actúalos en su entorno. En su entorno. En su entorno. Él no lo tiene en su entorno. Lo tiene escondido. Y él hizo como de aquí atrás, y lo sacó y apareció. Sabrán ellos de ahí para allá. Señores, nada, gracias por estar con nosotros. Ya estamos un poquito cansados por el día de hoy porque grabamos mucho. Hay que descansar y descansar heavy para mañana seguir rindiendo y metiendo mano. Así que nos vemos luego, señores. Hasta la próxima. Bye, bye.